Mario Aseniló era una bebeja y de barrio pota del viejo Montal con su pinta brava de aneo de picheta y en con la piedra de aquel culpán era una pavosa del barrio latino vino, era la mixta, la florcita de mi chanda me queda desde el argentino que empezó y maten al sol de marín Madalda y vos la cruz del sur fue como un signo, Madalda y vos Paseo el tiro de tu suerte al hombra gris tu dolor me conmueve tu pene veniente al hombra gris tu dolor me conmueve la fiesta que todo me cuento en la distancia, conozco muy cliente de su santana y ya no es la pavosa del barrio latino, ya no hay gran victoria, florcita de mi chanda ya ni nada que queda de aquel argentino que este es tan noigante y tan sol de marín Madalda y vos Madalda y vos Madalda y vos donde el venturo de tu suerte Madalda y vos donde el destino de tu suerte Madalda y vos Madalda y vos